Perfecto, 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 perfecto. Fue el pasado 7 de diciembre del año pasado, cuando Pedro Castillo dio un golpe de estado y tras el anuncio, a través de los medios de comunicación y que ya es conocido, Jennifer Paredes abandonó Palacio de Gobierno por la puerta posterior. Después, no se la ha visto. Bien, sale Jennifer Paredes, vamos a tratar de conversar. ¿Qué es Jennifer? ¿Quién tiene relación con Hugo Espino? 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que me dijo el señor Espino la última vez que lo vi, que fue cuando fue el día que pidieron prisión preventiva, fue de que todo lo que están haciendo, lo están haciendo para tumbar al día arriba. ¿Cuánta suerte, cuánta suerte tuviste tú, tuviste suerte con Hugo Espino para contratar? ¿De qué suerte? ¿Qué suerte tuvieron ustedes? Ninguna suerte he tenido yo con Espino porque solamente con Espino he trabajado tres meses y he recibido mi sueldo. ¿Antes del gobierno contrataron algo? No, ¿qué es lo que he contratado? No entiendo. No, no me he reunido con Espino en Chorrillos. Jennifer, la hermana de Hugo Espino, la hermana de Hugo Espino, Hugo Espino, los hermanos de la presidenta, tuvieron contratos. Ya, escúchame, muy bien, tuvieron contratos y yo tengo los contratos. ¿Sabes cuánto es la participación de los hermanos Espino? Hay que tener en cuenta que ellos ganaron obras, pero ganaron consorcios, no ellos. Y su participación de ellos fueron del 6% y 5% en los dos contratos. Jennifer, ¿los hermanos de la primera dama? ¿Mis hermanos qué tienen? ¿Los hermanos de la primera dama? ¿Los hermanos de la primera dama qué tienen? ¿Qué suerte? ¿Suerte de qué? Mi hermano es mecánico y ha trabajado. Escúchame, pero tranquilízate. Cálmate, escúchame. Ahorita te contesto. Ya, mis hermanos han trabajado desde que tienen uso de razón. Mi hermano David es un mecánico egresado del Senati de Lima. Ha trabajado desde el 2015. Todo su dinero es bancarizado. Lo ha retirado del dinero. Y ahora, tú me dices que ese dinero, que ese dinero... Espino nunca le ha dado nada a mi hermano. Es más, mi hermano le ha prestado dinero. ¿Pero por qué la confiesa sin ser irregular? ¿Por qué la confiesa sin ser irregular? A la gente de mi pueblo, a la fuente de mi pueblo. Jennifer, ¿cualquier persona no va para los gobiernos? ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! Jennifer, Jennifer, Jennifer... ¡La gente le ha ya declara sin ser! Jennifer, ¿cualquier persona no va? ¿Crees que debería regresar al país para responder ante la justicia, Jennifer? Lo hizo para salvar a mis hermanos. Correcto. Jennifer, un poco dificultoso también, Carlos. Jennifer, Paredes abandona la... Perfect, 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 perfect.